¿Marvel salió con Capcom? ¿Capcom salió con Marvel? Esa es la pregunta del siglo, pues aquí te explicaremos por qué existe la serie Marvel vs. Capcom para donde? Marvel vs. Capcom En 1993 iniciaron los amoríos entre estas dos compañías, ya que colaboraron en el videojuego de Punisher para la versión de arcades. Su siguiente colaboración fue en el videojuego de Super Nintendo X-Men Mutant Apocalypse, un juego de acción side-scrolling en el cual podrías hacer movimientos especiales con una combinación de botones al mero estilo de Street Fighter 2. El primer videojuego de pelea realizado por Capcom con los personajes de Marvel es X-Men Children of the Atom, con él se creó una nueva mecánica de lucho llamada Aerial Raid, que es realizar un combo mientras los ponentes siguen en el aire. Y la edición de tener dos personajes en pantalla conectando combo hace el adversario, llamados Hyper Combo. Dos años después, en septiembre de 1996, sale la primera arcade Versus de Capcom, X-Men vs. Street Fighter. Un año después, sale su secuela Marvel vs. Street Fighter, ahora con un universo más extenso de superhéroes como el Capitán América o Spider-Man. Y finalmente, en enero de 1998, salen arcades Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes, con la inclusión de no solo operadores de Street Fighter, sino más personajes del catálogo de Capcom. Para el videojuego se crearon seis personajes nuevos, Venom, Mega Man, Capitán Comando, Jin Saotome, Strider Hero y Roll. Una curiosidad es que Iron Man no fue incluido en el videojuego por problemas de derechos de autor, y en su lugar se agregó a War Machine. El juego tiene lugar dentro de la continuidad de los cómics Marvel, cuando el profesor X pide ayuda desesperadamente en busca de héroes que le detengan antes de fusionarse con la conciencia de Magneto y convertirse en el ser conocido como Onslaught. En su ayuda, acudirán no solamente los héroes de su mundo, sino también otros muchos del exterior para contrarrestar la terrible enmenaza. El videojuego tuvo una adaptación directa a Dreamcast, incluyendo un mod de cuatro jugadores. Además fue adaptado para el Playstation 1, pero siendo este de menor calidad que la maquinita, pues solo permitía peleas de uno contra uno utilizando el segundo personaje como ayudante. Ahora ya sabes cómo es que existe Marvel vs Capcom. Ve y comparte con tus amigos todo este conocimiento freaky, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.